¡Suscríbete! Porque él era muy alegre, le gustaban los corredos Con la banda y con orteño, se amanecía de seguido Francisco Palma Beltrán, Panchito Pasosa, amigo Panchito el enamorado, por todos muy respetados Sabían que era muy valiente, por ahí dejó demostrado Como le tenían miedo, a traición lo asesinaron Como nos duele tu muerte, padres, hijos y hermanos Junto con tu primo Abel, a los dos los sepultaron La mafia se encuentra triste, porque falta todo parado En la noria hubo corito, muchos recuerdos quedaron También allá por Bolivia, el hueco no se llenado Por la muerte de Panchito, un eslabón muy pesado Fue primo del güero Palma, un gallo reconocido Dolido está por la muerte de Francisco y Abelino Recuerda los viejos tiempos, aunque él esté en el Brasil Adiós lindo Culiacán, ya no me verás pasear En esa soborra van blanca, cuando salí a parrandear Amigos y familiares, se nos fue palmando el traje Amigos y familiares, se nos fue palmando el traje